Vamos a seguir avanzando con la música bonita que tenemos por ahí del repertorio Temas inéditos de banda tradición, señor Alonso Morema para que nos chequen en la radio y en todos lados Muchas gracias por el apoyo Se llama la cumbiazita de las patas muchachos y muevan las patitas ya Vámonos cachucha dice Queremos ver a todas las chicas solteras en movimiento ¡Soltera! 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 Porque me sale un cuarente Ay, se acabó, compadre